Cuando se habla de 8000 plazas generadas no quiere decir que solamente se ha generado 8000 y que no se haya perdido ninguna. Realmente se generaron muchas más, pero se perdieron otras tantas y estamos ya hablando de un número neto. Ya descontando a las generadas se les descuenta las pérdidas. Siempre que se habla del número de pérdida o de generación de empleos, se está hablando de ese número, del número neto ya después de descontarle las generadas a las pérdidas. Y estamos hablando que ya después de hacer esa operación matemática, las plazas generadas sí podrán llegar, creemos, a las 10.000 al terminar el año.